Estamos de regreso y ahora quiero compartirles iniciativas solidarias que se están realizando en esta época navideña. Toyo Costa y el Banco de Alimentos de Guayaquil llevan a cabo una campaña de recolección y donación de alimentos para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. A continuación les presentamos todos los detalles y también cómo podemos aportar. Por segundo año consecutivo, Toyo Costa realiza en Guayaquil, junto al Banco de Alimentos de Aconía, la campaña Toyo Costa Food Drive, que forma parte de las iniciativas de responsabilidad social que tiene la empresa. Consiste en recolectar alimentos no perecibles para poder llegar a los hogares más vulnerables. Este año nos estamos enfocando en personas de escasos recursos que no tienen un hogar. Queremos hacer una recolección hasta el 5 de enero en dos grupos en los que el primer grupo se entregará el 23 de diciembre y el siguiente se entregará el 6 de enero. Para llevar a cabo la campaña de recolección, Toyo Costa ha habilitado dos puntos. Uno es su sucursal de la Francisco de Orellana y otro es la de la Carlos Julio Arosemena. En estas agencias han colocado una camioneta Hilux donde las personas pueden llevar sus donaciones. Incentivamos a que todas las personas puedan donar alimentos no perecibles. Como ven, algunas personas se han acercado hasta ahora con canastas navideñas. De igual forma, si no pueden traerlo como una canasta, no importa. La idea es que sean alimentos que los podamos tener por varios días. Este año el objetivo es beneficiar a 200 familias. Los encargados de entregar las donaciones serán los voluntarios de Diaconía. Bueno, incentivamos a que todas las personas se acerquen a nuestras agencias de Toyo Costa, en la Carlos Julio Arosemena y en la Avenida Francisco Orellana, para que realicen sus donaciones de alimentos no perecibles en nuestra Hilux Solidaria. El horario de recepción de las donaciones en ambos locales es de lunes a viernes, de 8 y 30 de la mañana hasta las 7 de la noche, y los fines de semana de 10 de la mañana a 5 de la tarde. De esta manera, la empresa reafirma su compromiso con la sociedad ecuatoriana.